Usted se va a enterar lo que acaban de firmar, intentan firmar con Odebrecht si se va a dar cuenta, el acto criminal de Vizcarra, porque ahí está su procurador de por medio. Vizcarra es parte de este aparato, señores. Vizcarra es parte del grupo PPK. Vizcarra es su responsable de Chincheros. Vizcarra es responsable del hospital Mariscal Nieto en Moquegua. Vizcarra es su hombre de la Golden American. Vizcarra es un hombre al servicio de los grupos transnacionales. Vizcarra, a través de su procurador y un fiscal, que está Pedro Chavarri, hoy están planteando un proyecto para que Odebrecht sea exonerada del proceso penal en el Perú, para que sus funcionarios queden impunes. Y encima, quiere cobrar una bicoca de la reparación civil, cuando acá lo que Odebrecht debe devolver, soma de 35 mil millones. Entonces, amigos, ¿de qué estamos hablando? Sinvergüenza está planteando que su gran alternativa para amolizar el país es el referéndum. Lo dije hace dos días. Prado Saldarrega, presidente del Poder Judicial, ha dicho que la Junta Nacional de Justicia es un engaño a muchachos y le da mayores prerrogativas y que se va a convertir en un organismo peor que el Consejo Nacional de Magistratura. ¿De qué estamos hablando, señores? Entonces, este referéndum, al cual algunos caviares, al cual algunos reformistas, al cual algunos oportunistas, al cual aquellos que les conviene vivir comiendo en plato hondo y hablando del pueblo, hablando de la pobreza, mientras ellos gozan de lo mejor, están buscando apoyarlo. Entonces, acá no se trata de que venga alguien y diga, va a ser alguito, pues déjalo que haga, ¿no? Es lo mismo que decir, está haciendo obra, pero déjalo que robe, ¿no? No, señor. Acá el país necesita un cambio radical. Y ese cambio radical solo es posible con una nueva constitución. Ese cambio radical solo es posible que se vayan todos. Ese cambio radical solo es posible con nuevas elecciones. Ese cambio radical es que el movimiento popular tiene que erigirse con poder. Y el movimiento popular tiene que levantar una plataforma de solución a los principales problemas. Están buscando ellos impunidad para Odris y que sencillamente va a dar la deuda. Lo que ellos están buscando es que Odris, como tú bien señalado, continúe con las horas para que siga robando. Acá no hay empresarios, amigos, los de arriba son ladrones, son forajidos. Y ustedes recordarán que en una convulsión social se van a encontrar todas las cuentas y ustedes van a ver, cómo los romeros traían plata en el narcotráfico o de tocache en avionetas. Ustedes van a traer, como algunos supuestos empresarios son grandes y viciosos empresarios, lo que hace su fortuna es el narcotráfico. Ustedes van a encontrar cómo se han robado más de 70 mil millones de dólares en oro, el que lo han descubierto en Norteamérica y que discarra nuestra persona. Ustedes van a encontrar cómo se han robado tesoros peruanos denunciados por un sector de la iglesia. Ustedes, al fin de cuentas, van a encontrar una serie de coimas en materia de pesca negra, más de mil millones denunciados por Gustavo Gorriti. Van a encontrar los latrocinos más ferozos del Perú. Se han llevado miles sobre miles, cientos de miles de millones de dólares en saqueo. Yo les puse el otro día un audio a Nicolás Lucar, donde él decía que del país se han llevado cerca de 600 mil millones de dólares. Entonces, realmente eso es una bicoca, una bicoca. Nosotros demostramos matemáticamente, hace como tres años, que del país se habían saqueado más de un billón doscientos mil millones de dólares. Un billón doscientos mil millones de dólares. Que eso es un dineral que tendríamos asegurado el desarrollo de 30 años en el país. Y me preguntaron cómo. Muy sencillo. Ustedes saben, amigos, lo que significa haber guardado papel dólar cuando eso no valía ni como basura y la onza del oro comenzaba a elevarse. ¿Qué pasaba si nuestras reservas internacionales la convertíamos en oro? Hubiese sido otra cosa. Un alza, por lo menos de 20 veces. Si hemos llegado a tener nosotros 60 mil millones de dólares en reservas, multiplicamos por 20. ¿Cuánto era? Ahí nomás darse cuenta. Es elemental, amigos. Elemental. Para darse cuenta. Pero ahí nos queda la cosa. Esos 60 mil es una bicoca. Ustedes saben cuánto hemos perdido en robo. Ustedes saben cuánto hemos perdido en no cobrar cano, regalías. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, si nosotros hubiésemos cobrado todo lo que era nuestro y lo hubiésemos convertido en oro, tuviéramos plata para regalarle al mundo. Pero acá toda esta clacra, toda esta clase que nos gobierna de ladrones, sencillamente estos herederos de Pizarro, el cual Vizcarra es uno de sus representantes, lo que hacen es saquear el país, llevarse los recursos y, sencillamente, con el aplauso de una prensa monocorde, cómplice en mermelera, y querer presentarnos como que está haciendo algo. Y va a aparecer un payaso como Vizcarra, ¿no? Un amigo me dijo que no es Vizcarra, es Vizcarro, porque es hincha de este descendiente Pizarro, ¿no? Entonces, no es la solución. Y su llamado referéndum, sencillamente es un embaucamiento. Hay que cambiar esta constitución. ¿Ustedes dudarán?